Con la finalidad de prevenir accidentes en casa y contribuir en la prevención del delito, autoridades de las tres órdenes de gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno Estatal y el municipio de Tixla, iniciaron este domingo el programa Canje de Armas por Efectivo 2013 en la Plaza Cívica de esta ciudad. Este módulo estará instalado en la Plaza Cívica Ignacio Manuel Tamirano desde el día 5 hasta el 8 de mayo, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y podrán acudir gente de Tixla, las comunidades e incluso municipios circunvecinos. Las autoridades garantizaron el anonimato, puesto que en ningún momento se les pedirá datos de identificación ni de procedencia del arma a canjear. Los interesados deberán acudir a entregar sus armas en el módulo, después se determinará el valor mediante un tabulador específico para entregarle la cantidad en efectivo al donador y posteriormente se destruye el arma. La finalidad es recompensar a aquellos ciudadanos que, conscientes de los peligros que implica la posesión de armas, las entregan con el solo fin de contribuir a la disminución de la violencia y la construcción de una sociedad pacífica. Para GM Noticias, Avisa y Clavel.